Hola chicas, espero que estén todas súper súper bien Este video es uno de los clásicos Mis productos favoritos del momento Estoy ronca porque estoy enferma Pero estoy bien emocionada de hacerles este video Hace un montón de tiempo que no les hago uno Y chicas, opónganse cómodas Comoditas, comoditas, ¿dónde está mi té? Me lo estoy disfrutando El video va a ser bueno Les hablo de mis perfumes favoritos Estoy súper emocionada de esa parte Productos del cuerpo, crema, cara, maquillaje Tengo dos libros, perfumes, brochas, ¿qué más? Y tengo hasta un té Pero bueno, eso, tengo muchas cosas que contarles Déjenme empezar para que... Vamos a comenzar Ok chicas, primero les quiero hablar del lipstick que tengo puesto Que sé que me van a preguntar y es un favorito Y son los de la línea de NYX Powder Poth Ese es el que tengo puesto, está bello Y lo mezclé con este de Wet n Wild Es un lip liner Se llama I Got The Juice En el 663D Les dejo todos los links para estar en la parte de abajo Todos y cada uno Así que asegúrense de chequear la parte de abajo Para que vean todo Lo primero que les quiero hablar son de mis perfumes favoritos De el momento Que es una pregunta que recibo un montón Y se escucha el ruido de la parte de atrás Son los gatos que están jugando Es una pregunta que me hacen un montón Y yo era de ese tipo de mujeres Que tenía un montón de perfumes Un montón, como de 10 a 15 A cualquier momento Pero me di cuenta que se dañaban Y no los usaba Y era una pelea de tiempo De dinero Porque los botaba Entonces El primero que les quiero enseñar Es este de Black Opium De YSL Lo uso con bastante frecuencia Me encanta todavía Me encanta el nombre Black Opium Tengo las uñas negras Estoy vestida de negro Más o menos gris Ahora para el otoño Me encanta Pero realmente lo uso en cualquier estación No me importa El Blue de Chanel Este es un perfume de hombre Y me encanta Me encantó tanto Que se lo pedí a mi esposo Que me lo compraran O sea, él nunca fue de él Pero Este perfume huele tan rico Y También lo llevo usando bastante tiempo Y lo uso de noche mayormente Me encanta Y no huele O sea, nunca he tenido a nadie Que venga donde a mí y me diga Ay, hueles a hombre O ¿Quién huele a macho? Simplemente Este en particular Cuando se mezcla con La química Por lo menos de mi piel Huele tan rico Este no es el más emocionada Que estoy de hablarles El más emocionada Que estoy de contarles Es esta marca Miren, me encanta el paquete Los únicos que me gustan Son los que les enseñé Pero dije Déjenme darle un break Bueno, la cuestión es que La música me dice Te van a encantar Y te lo apuesto Entonces Te voy a enviar esto Que ella me dijo ¿Cuál es tu dirección? Te voy a enviar Estos paquetitos Que son Los mini samples No sé si los pueden ver Hay Eso tienen dos colecciones La primera colección Es de vainilla Y la segunda colección Es de Mosque Que en español Se llama Amizcle Y el Amizcle Usualmente Lo Lo Asocian con Animales Es un olor fuerte Pero O sea Esto no es para Cualquier persona Esto es Si te gustan los perfumes Como lo que les enseñé Como el de Chanel De hombre Como el Black Opium Con olores fuertes Y diferentes No es tu típico Que te huela Tutti frutti Es un olor Pero no es No es totalmente fuerte Es simplemente Diferente Tiene un montón De personalidad Y cuando Ella me envió esto Me Ella como que Ok So Escoge uno Y te lo envío De regalo Chicas No me podía decidir Porque De verdad que Me encantan Y los nombres Están Brutales Valkyrie Vaina Vanori Vangelis Virguile Pero son en francés Eso de seguro Lo estoy pronunciando mal Dovana Florentina Esmeraldo Lily Yang Helicris Me decidí por Valkyrie El nombre Me encanta O sea Es como Brutal Me encantan Los nombres Que son Creativos Pero el olor Es complejo Y de verdad que Si te gustan Esos colores Diferentes O colores diferentes Te recomiendo Que por lo menos Mandes a buscar esto Porque Ya Y otra cosa es que La fijación de estos perfumes Te lo pones Y te dura Todo el día Así que Muchas gracias A Anne De la compañía Y Aquí está el perfume Se lo voy a abrir Con ustedes Es una Caja Como de Metal Dorada Y dice Valkyrie Que bella Que bella esta caja Bello Fascinada Con esto Miren que bella Y simple Elegante Me lo voy a poner Este color Este olor Y me llegó La semana pasada Y estuve toda la semana Queriendo Wow Increíble Yo nunca he olido Nada como esto Si quieren algo Diferente Que nadie lo tiene Que es accesible Que está hecho 100% en Francia Y ellos Me enviaron Una vela Que tienen También Que es de verano La voy a abrir Con ustedes También Yo regalaría Esto para Navidad Si eres un chico Y me estás viendo Vete Y cómprale Esto A la mujer Más importante De tu vida Miren Que bella Wow Es negra Como de metal Oh my god Wow Oh my god Esta es la mejor Vela Que Yo no puedo Ni creer Yo no puedo Ni creer Que esto Sea tan delicioso Un excelente Regalo Brutal Y puede ser A hombre A mujer So Buen regalo Como quiera que sea Wow So Después de eso Les iba a enseñar El olor Que hago Que uso Después de bañarme Que en comparación Con Los de Sylvain No se comparan En nada Pero Tengo esta botellita De agua De violetas Que esto es lo que uso Después que me baño Y Realmente en comparación Con eso No se ni porque Se las enseño Pero Lo llevo usando Un montón de años Y Me encanta O sea Miren por donde va La botella Obviamente no uso mucho Moving on A Que les enseño ahora Chicas Ahora les voy a enseñar Mis maquillajes favoritos Les tengo algunas brochas Y cosas así Lo primero que les quiero enseñar Son estas brochas Y voy a hablar de maquillaje Bastante rápido Porque ya He hablado bastante Pero Esta es de Colourpop Y la uso para El polvo Y es un éxito Es suavecita Recoge mucho producto Es Muy 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 buena Y no sé Y no sé qué número es Pero Ah es la F1 Links abajo Y esta De Wet n Wild La costumí como por el 2.99 Y es un éxito Para la base Porque Yo estaba usando La Beauty Blender Por un montón de años Y sentía últimamente Que el maquillaje No me quedaba Igual Y estaba bien Como que Black con el maquillaje Y yo Serán las marcas Y cambié los productos Y no me gustaba Como me quedaba No tenía buena cobertura Como antes Y me puse a pensar Que Debería empezar a usar brochas Como usaba antes Y efectivamente Chicas Usé las brochas Y mira No sé si pueden ver bien Mi maquillaje Porque es tarde Y tengo las luces artificiales Pero Me encanta Me queda súper bien Y Usando Usé las dos brochas Pero esta Es un éxito Y lo que hago es que Le hago así Para que se adentre No No lo pinto Sino que Lo No sé Con toquecitos así Anyways Un éxito total Se los recomiendo Por 2.99 Realmente No les cuesta mucho Y Me encanta Solo uso Todos los días Que me maquillo La Beauty Blender Todavía la uso Pero más Como Para casual O si tengo un montón de prisa La Beauty Blender En un 2x3 Uno Ya está lista Pero Si quiero grabar O para trabajar O verme más profesional Que me dure todo el día Para salir de noche Brocha 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 Break TTT Hablando de maquillaje La base favorita De los últimos Válgame Como el último año Ha sido la Pro Glow De L'Oreal Yo soy el 203 Y es la que tengo puesto Que estoy aumentando Y me encanta Es liquidita Si tienes la piel Normal Seca Esto es un éxito Total También tengo Una sombra Favorita Y tengo Una máscara Favorita Y tengo Un concealer Favorito So el concealer Favorito De hace tiempo También Creo que como Un año Algo así Es este De It Cosmetics Es el Bye Bye Under Eye No Si Bye Bye Under Eye Es de cobertura Completa Es un poco difícil De manejarlo Porque es súper Espeso Pero si tienes Unas ojeras Violetas Verdes Azules Que las tienes Que tapar Un montón Brutal Yo no tengo Súper Ojeras Pero Me da Esa Flawless Look Que me dura Todo el día La sombra Que la he usado Un montón Si me llevas Viendo hace años Sabrás que Yo no usaba Sombras de nunca Pero Recientemente Como que Me he sentido Una necesidad Para algunos eventos Y he usado Estas de Revlon Es una sombra En crema Y me la pongo Con un dedo Con una brocha No importa Esta es la 710 Y es un color Tan y tan bello Como bronceadito Bien natural En mis últimos videos Take it ready with me Los he gustado usando Y me ha gustado Hoy no la tengo puesta Hoy me fui Old school Porque Me quería poner Un listy Más Vibrante Me quiero dar Un toque extra Brutal Y tienen un montón De colores diferentes Entonces estoy Estoy por comprar Otros colores Y jugar con ellos Y tiene hasta Una mini brochita Lipstick Me encanta tanto Pone que es más Rojo profundo En persona Pero yo creo que Por las luces Se ve más rosita Pero es más Vino en persona En cuestión de máscaras Esta máscara He estado loca De contarles Se llama La Maybelline Lash Discovery Mini Brush Es chiquitita Miren esto Yo tengo las manos Bien chiquitas Pero es Esto es O sea Es como el tamaño De mi dedo ¿Ven eso? Lo chiquito que es Y Lo que significa Que en todas las esquinitas En la parte de abajo Hoy la tengo puesta Y me encanta Las he estado usando Y es un éxito Sola O mezclándola Con otras máscaras También Solo que hago Es que me pongo Una que me las ponga Bien negras Que no necesariamente Las alargue Sino Pero que si no Que las ponga Bien negras Espero que se seque Y luego con esta Es que las alargo Y las separo Un montón So Es un éxito No tenía ninguna Máscara Que fuera así De pequeña So Anyway Ya saben Si están buscando Una máscara Que llegue a todas Las esquinitas Por dentro Por fuera Arriba Abajo Éxito Total Ok So ya estoy casi terminando Ahora les quiero hablar De El desmaquillante No es desmaquillante Es un limpiador facial Se los enseñe por Instagram Y es de Francia También Me parece Bueno Lo distribuyen en Nueva York Pero me parece Que es francés También Anyway Los conseguí CVS Los vende Target Los vende Yo lo compré En Target Y yo estaba viendo Una rutina De una muchacha Que lo recomendó Un montón Que tenía una piel Brutal Y yo como que Ok So lo fui La compré Y éxito total Es económico Relativamente La botella te cuesta De 15 a 20 dólares Y te dura Un montón Miren Yo le he dado Una pela Y hasta Obligué a marido A que lo use También Porque él tiene la cara Más grasosa Que yo O sea Este Es un Purificador Es un limpiador Purificador De piel Normal A grasa Mi piel Como les dije Es normal A seca Pero lo que significa Que yo uso Muchas y muchas cremas Para Humectar la piel Y lo que hace Es que Se recarga mucho Con el residuo De cada crema Entonces yo quería Un buen Limpiador Facial Que todos los días Me puede quitar Todos los excesos Porque yo uso Un montón De cremas De la cara Por la noche Por el día El bloqueador solar Un montón de cosas Y necesitaba Algo que A profundidad Me quitara Todos esos productos Realmente Y O sea De que Te deja la piel Squeak clean Bien limpiecito Bien rico Y tiene Unos Una reseña Brutales Si no me creen Búsquenlo Chequense las reseñas Es excelente Y hay varios productos En la línea Pero este es uno De los más famosos Que tienen Estoy loca De conseguir La crema De la piel Completa Que ellas tienen Anyways Se los recomiendo mucho So Links abajo Y hablando De productos De la piel Les quiero enseñar Yo no me baño Con jabón Yo me baño Con body wash Y No me gusta Siento que El jabón Me deja el residuo Y me gusta Limpiarme Con una lufa Bien Anyways Y he estado usando Los de Dove Nada especial En estos O sea Estoy segura Que todas han usado Dove Pero Dove Especialmente Aquí Que ya está Cambiando la temperatura No hago más Con que sentir Que viene el otoño Y Ya La piel Se me reseca Completamente Eso Este me la mantiene Hidratada Obviamente Anuncio No pagado Simplemente Es mi favorito Y Lo que hago Después de bañarme Con esto Es que me unto Esto So Esto es Un super mega favorito Como todos los productos Pero Esto está Brutal So Yo no sé ustedes Pero Como les dije Mi piel es bien Resca Entonces Pero no me gusta Ponerme cremas Luego que me baño Porque me siento Pegajosa Y yo odio Acostarme Y sentirme Grasosita Necesito sentirme Súper Súper limpia Déjenme un mensaje En la parte de abajo Si se identifican Con eso Yo solamente me pongo cremas Si me baño por las mañanas Porque sí que me voy a ir a bañar Por las noches Pero para dormir Tengo que estar Squeaky clean También Está hecho Para que te bañes Y mientras estás mojada En la ducha Te eches esto Y luego Te seques Con la toalla Solo que te queda En el cuerpo Es un residuo Bien pequeño Pero se seca Completamente Porque se mezcla Con la humedad Que tenía de la piel Cuando te acabas de bañar Y el exceso Todo lo quita la toalla Que o sea Diez minutos después No sientes que tienes Nada en el cuerpo Ok chicas Por último Este verano Fue súper estresante Para mí Yo padezco de ansiedad Y estuvo fuera de control Este verano Una cosa Muchos cambios del trabajo Y cosas Y como que me dio Bien fuerte Y fue una combinación De cambios Todos los cambios Hacen que uno Esté incómodo Y los cambios Son buenos Pero a la vez Es un proceso Que uno tiene que estar Abierto a ello Pero como quiera que sea Pues me producen Ansiedad Buenos o malos So anyways Una de las cosas Que he estado haciendo Un montón Es disfrutando De aromaterapia Y esto es algo Que yo llevo usando Un montón Especialmente Cuando estaba Súper ocupada Estudiando Ponía aceite De menta Y me despertaba Súper rico Y lo tengo aquí De hecho Este de doterra Me gusta un montón Pero cualquiera Que sea de menta Ayuda Este es excelente A la hora de dormir Tengo un difusor Que tengo una rutina A la hora de dormir Déjenme saber Si les gustaría ver Una rutina De buenas noches Cómo me quito El estrés del día Y me relajo Y eso Porque tengo una rutina Pero les quería enseñar Los aceites Estoy usando De sage Que no me conozco El nombre en español Pero se los dejo aquí Y de lavanda Y estos juntos Me dan una paz Compré una botellita De cristal Y mezclé esto Con un poquito de agua Y todas las noches Se lo he hecho Alrededor de mi cuarto Y me da una sensación De paz Y prendo el difusor Pongo música Instrumental Y me pongo A leer uno De estos dos libros Que son favoritos También Todas las noches Los he estado leyendo El primero es Este que se llama Meditaciones Para la gente Que se preocupa De más Y Todos los días Hay un pensamiento Nuevo Yo todas las noches ¿Verdad? Por el día específico Los leo Y si quieren ver Algunos de ellos Les invito a que vayan A mi página De Instagram Que les voy a dejar aquí Mi perfil Para que lo vayan a ver Algunas de las cosas Porque Nada Les he compartido Algunos por allá Y me deben seguir Porque por Instagram Yo comparto cosas Que no comparto Por ningún otro sitio Como eso So Anyways Este ha sido Un favorito Se los recomiendo Un montón Es en inglés Lo más seguro Está en español Voy a ver si lo encuentro Y este Que son Meditaciones Un poquito más largas O tienen un montón Dependiendo De lo que estés buscando Si es para la felicidad Si es en relaciones Si es en tu familia En tu hogar Tu cuerpo Tu mente Tu salud Lo que me gusta Es que Antes de dormir Te da algo En el cual Te pone A sacarte De tu perspectiva Y O sea Desde el día Porque muchas veces Pasan muchas cosas Y uno como que Se estresa Por las pequeñas cosas Pero con estas meditaciones Te hacen pensar A traerte Fuera de las pequeñas cosas Y te Te ponen Todo en perspectiva De las cosas Que realmente Importan Y te acuestas Tranquila En paz Como que te encuentras A ti misma Antes de dormir No sé si eso les haga sentido No quieren gastar dinero Les recomiendo también Canales de YouTube Que pongan Meditación para dormir Guiada Lo que sea Que estén pasando Ansiedad O no puedes dormir Insomnio O depresión O cualquier Cosas que estén buscando Les garantizo Que hay meditaciones Guiadas En YouTube Que esas son muy buenas Para dormir también Anyway chicas Espero que les haya gustado El video Sé que fue bastante largo Pero tenía muchas cosas Cosas que contarles Anyway Las veo por Instagram Muchísimas Muchísimas gracias Por verme Y déjenme en la parte de abajo Cuál es su perfume Favorito del momento Y qué cosas hacen Para quitarse el estrés Y ansiedad Como ya les compartí Las que yo hago Así que ahora Quiero saber de ustedes Que ustedes hacen Para estar Sin quitarse El estrés Del día a día Que yo sé que Muchas Lo pasamos Anyway chicas Las quiero mucho Muchas muchas Gracias por verme Y nada Será Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!